¿Qué pasa si usted es ir a esa reunión, tranquilos, escuchar y hacer lo que hay que hacer? ¿Comparte la idea de que sea a través de un congreso que se elija la modalidad de utilizar el PLD? Dice la ley que aprobamos aquí, la ley de partidos, que la cúpula va a elegir la forma y el comité central es la cúpula. Somos seiscientos y tantos, seiscientos y tantos hombres y mujeres del PLD, la gran mayoría viejos en este partido. Consecuentemente, mal hiciera yo contenderle miedo a mis compañeros. Respeto cómo voten nosotros, ahora yo sé cómo yo voy a votar. ¿Se impondrá la mayoría en ese comité central? La mayoría siempre se ha impuesto, eso es la democracia. De eso se trata. O sea, cuando un partido se reúne en su masa principal, en este caso la cúpula, se va a elecciones. O tú votas por una cosa o votas por otra. Se cuenta, la mayoría claro que se impone. Esa es la idea. ¿Qué sería la mayoría dentro de ese comité central? Habría que ver. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Que vayamos a unas primarias abiertas o cerradas. A mí no hay que convencerme. Yo estoy abierto hace tiempo. Por la situación que tiene la partidocracia en República Dominicana y la desautorización.